de Monterrey. Me encuentro con Andrés Martín, el jardinero central de aquí del equipo. Andrés, bienvenido. Hoy este año debutaste en Liga Mexicana del Pacífico y también en verano. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por la invitación aquí a la entrevista. Sinceramente me siento muy contento porque después de tantos sacrificios son cosas que uno va logrando como sueños personales y pues aquí estamos muy contentos de pertenecer a los dos equipos. Eres parte de la Academia, saliste de la Academia. Cuéntanos un poco de tu paso por ahí. Pues por primera vez comencé como en el 2011. Vine aquí por primera vez a unos tryouts que se le llama aquí a Monterrey. Me firmaron cuando tenía 14 años. En el 2013 vengo a la Academia por primera vez. Estoy un año, un año y medio y después recibí una firma para Estados Unidos. ¿En qué momento de tu vida dijiste quiero ser beisbolista profesional? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? Yo creo que mi papá me inculcó esas esas ganas, ¿no? ¿Me entiendes? Uno como quiera tiene el amor por el deporte, pero siempre yo nací en en Caborca, salí en Río Colorado, me fui a vivir para Caborca, pero siempre crecí viendo el béisbol que viene haciendo del Pacífico, viendo a los Naranjeros de Hermosillo. Yo creo que de ahí me nació el amor por querer ser profesional. Oye, en la Liga Invernal tuviste un pequeño incidente que se mantuvo fuera en México del béisbol aproximadamente un año. ¿Qué hiciste? ¿Cómo saliste delante de ese momento? Porque también te pasó pues joven, ¿no? Sí, sí, pues gracias a Dios fue algo que pasó joven. Son cosas que, errores que comete uno en su juventud. Todavía me siento joven, ¿no? No digo que esté viejo, pero creo que pues son cosas que uno tiene que ir aprendiendo a controlar su temperamento. Por eso mismo casi toda la gente me conoce y lo primero que me preguntan es de que, ah, oye, tú fuiste que tomaste el umpire y el percance y todo eso. Pues por eso mismo estamos ahora aquí, para tratar de empezar a hacer historia y que la gente no me conozca por ese incidente, sino por lo que estoy comenzando a hacer. ¿Qué significa para ti pertenecer a los sultanes de Monterrey? No era un béisbol que yo seguía, para serte sincero, siempre estaba más caracterizado por el béisbol del Pacífico, pero después de la primera vez que vine aquí a Monterrey, recuerdo en el 2011, me nació un amor muy grande por la camisa. Me siento muy contento de pertenecer al equipo tanto con verano como en invierno. Me siento muy contento con los coach, con los directivos, con toda la gente que trabaja aquí porque, no sé, me siento parte de la organización miada. Siendo joven, ¿qué consejos recibes de los coaches? Siempre me dicen que esté pendiente del juego. Casi no recibo muchas oportunidades, pero las oportunidades que he recibido. Cuando estoy en la banca me acerco siempre a los coach, a preguntar cualquier duda que amenace a mí o si me pasa alguna circunstancia del juego. Me dice, siempre estate pendiente, uno nunca sabe en qué momento puede entrar a jugar. Parte de tu carrera, pues, la has hecho aquí en Monterrey. ¿Ya te adaptaste a la ciudad? ¿Qué es lo que te gusta? Me gustan mucho los chicharrones de la Ramos. Sinceramente es una de las cosas que más me gusta Monterrey. Cuando se acaba la temporada y tengo que irme para mi casa, lo que más extraño son las chicharrones. Tú, Andrés Martín, ¿cómo te describes en tres palabras? Disciplinado, terco y responsable. Vas iniciando tu carrera, pero ¿dónde te ves en un mediano plazo, cinco años? Pues, como cualquier otro pelotero, mi sueño podría decirse que es jugar grandes ligas. Primero que nada, pues uno tiene que ir cumpliendo esas metas poco a poco para llegar a ese gran paso, pero unos cinco años sí quisiera estar en grandes ligas. Estuviste en la pretemporada gran parte de la primera vuelta y ahorita en la segunda. ¿Cómo ves al equipo para este cierre de temporada? Lo miro bien, lo miro bien. Hemos tenido nuestras dificultades, tanto como el bateo como en el picheo, pero siento que el equipo nunca ha dejado de terquear. Es lo bueno, no han sido juegos tan malos. Muchas veces el baseball no se nos está dando, pero creo que al cierre vamos a cerrar muy bien. Ya por último, manda el mensaje a la afición en este cierre de torneos. Les digo a la afición aquí de Monterrey que nos siga apoyando. Los esperamos aquí de martes, miércoles y jueves, de aquí a que termine diciembre. Y nos vemos en los play-offs con el favor de Dios. Muchas gracias. Gracias Martin, siguen al pendiente de nuestras redes sociales como Sultanes Oficial.